Sistel presenta Muestra su arma que porta entre las ropas Causa miedo entre el empleado Y este, rápido Le da el efectivo que en esos momentos porta El asalto Según el contador del video Solo duró 7 segundos Desde el momento que el sujeto amenazó al despachador De ahí, caminó a otra De las bombas de gasolina Repitió la maniobra Y se fue en su moto Y mañana, le voy a presentar otro video Sistel, distribuidor autorizado Telcel, te ofrece Telcel Pro 700 Renta mensual 499 pesos 700 minutos nacionales 700 mensajes indistintos 3 números gratis Locales o nacionales Para hablar o mensajear ilimitadamente 1.4 GB incluidos Y como promoción El doble de datos Son 2.8 GB Como beneficio adicional Llamadas entrantes gratis en todo México Redes sociales ilimitadas Facebook, Twitter y Whatsapp Sistel Distribuidor autorizado Telcel Sistel presentó Y ya está en el próximo video Y ya está en el próximo video Gracias.